Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y a ustedes estas impresionantes imágenes. Bueno, pues le cuento que los fuertes vientos que se registran en Reino Unido están levantando los techos como lo acaba usted de ver en algunas casas. Esta era una oficina. Afortunadamente no hubo ninguna víctima que lamentar. Pero así, así están los vientos huracanados en Reino Unido. Yo soy Uriria Sierra y así se abre esta segunda emisión de Cadena 3 Noticias. Se vino abajo, bueno, primero arriba y luego abajo, con la velocidad con la que están soplando los vientos. Miren, pero además, ¿cuántos metros voló este techo allá en Inglaterra?